En una bodega utilizan una máquina que debe envasar el vino en botellas con un contenido de 750 mililitros. Para comprobar si la máquina funciona correctamente, se toma una muestra de 36 botellas. Y se observa que el contenido medio de las mismas es de 748. O sea que la media de la muestra es 748. Suponiendo que la variable contenido sea una distribución normal con varianza 25. Si la varianza es 25, la división típica es la raíz de la varianza que es 5. Analice mediante un contraste de hipótesis bilateral. Depone que la hipótesis nula es que la media real es 750. Lo que te dicen al principio es que la máquina envasa las botellas con un contenido de 750 mililitros. Si se puede aceptar con un nivel de significación de 0,05, alfa es 0,05, que la máquina envasadora funciona correctamente. Contraste de hipótesis bilateral. Es bilateral porque pone igual. El contraste de hipótesis bilateral lo que se busca es un intervalo que podemos aceptar. Entonces aquí me queda alfa partido 2. Aquí me queda alfa partido 2 y lo que acepto es si entra en 1 menos alfa. O sea si es 95% de seguridad es esto. Y aquí me queda un 0, un 2,5 y un 2,5. Entonces aquí sí hay que hacer zeta de alfa partido 2. Para hacer zeta de alfa partido 2 si me dan el alfa es lo mismo que si me dieran un 95% esto. Para hacerlo entero. Te ponen un 95%. Esto es lo mismo que 0,95. Le restas 1. Eso es el nivel de significación. 0,05 lo divides entre 2 porque aquí es bilateral y en la tabla no viene eso pero si viene 1 menos 0,025 que es 0,975. Y busco ese numerito en la tabla. ¿Cuánto es? No, 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 no. No, 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 no. Pues entonces el intervalo sería siempre siempre la media menos zeta de alfa partido 2 por la división típica partido raíz de n y la media más z de alfa partido 2 por la división típica partido raíz de n en este caso sería 750 menos 1,96 por 5 partido raíz de 36 y 750 más 1,96 a mi me gusta calcular el error por si luego me lo piden el error sería esto 1,96 por 5 partido 6 1,633 entonces el intervalo es 750 menos eso 748,36 hasta 751,63 entonces la hipótesis es esta como el número que me dan que es 748 no está en el intervalo es que estoy tangando a la gente me da menos de lo que consideré aseguro al 95% entonces como me da menos puedo poner aquí la hipótesis alternativa que la media es distinta de 750 esto no se acepta y esto sí se acepta que estoy engañando a la gente y que tengo que revisar el aparato porque funciona mal gracias gracias Gracias.